A ver si ya estamos ¿Con el detrás? ¿Se queda? Sí, se queda con el detrás En fin, ¡Walas, hola! Somos mi corazón preso ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Sario Y bienvenidos a... Este bug shit No pensé que iba a llegar tan pronto, les reitero No pensé que iba a llegar tan pronto Quiero checar que todo esté bien, que el stream esté viviéndose todo, porque estamos teniendo problemas con la aplicación de stream ¡Elements! Me falló esta vez Me falló esta vez, pero sí, estamos bien ¡Muy bien! Es curioso, porque la primera vez que yo abriro un Nintendo Switch para ver o reaccionar ¿Usted está viendo la playera? ¿El destino? No lo sé Pero estoy emocionado por ver esta versión de Nintendo Switch Mi mamá me está ayudando con lo que sería el caja, esta cosa ¿Cómo se abre? La tijera Ah, desde abajo Vamos a ver Vamos a hacer el unboxing de una de las mejores versiones de Nintendo Switch OLED conseguir el juego de Tears of the Kingdom que lo estamos jugando y está chulada Pero, dicen que con esta versión el Nintendo Switch OLED se va a ver precioso Así que, ustedes lo verán Ustedes me dirán si sí o no Ok, vamos a ver aquí Los joycons Tienen en bolsita Están muy bonitos No sé si logran verlos Y por atrás están blanquitos Como que, bueno, están preciosos Sí, ahí están mis sobrinos escuchándose Y tenemos este otro Es tan No sé por qué los siento tan chiquitos Eso que estoy jugando con Joy con el Tips of the Kingdom Y No es solo eso, hermano No es solo eso La versión de Nintendo Switch Por atrás Ay, Jesús Está con la bolsa Ahí está Gracias Vean Este es el Nintendo Switch OLED Abajo Gracias, madre Por estar mi directora Ay, la pantallita Está preciosa Ah, su acabado Estoy Está temblando Estoy temblando Y no solo eso ¿Quién llegó? No lo sé Pero Vamos a abrir La Nintendo Switch OLED El dock El dock más bonito Para mi gusto Vean Nomás Esta belleza Blanco Qué precioso Se ve Esta tiene una conectividad De Bueno, esta tiene el puerto HDMI Tiene el puerto Tipo C Para conectarlo a la luz Y tiene Lo que sería su cable Su entrada Ethernet Si lo hablamos de aquí Oh, se rompió No, no es eso No se rompió Creo Pero se abre así Está precioso Está precioso Hay que hacer una estoma De lo tan bonito Que se ve Oh, mío Oh, mío Qué bonito Se ve Y pues Ya después Lo puro cable Y nada más No hay mucha ciencia Después de esto Vamos a hacerles un Close up De lo que trae Esto Y a ver Vean Esta sería la Nintendo Switch OLED Y por atrás Tiene este acabado Precioso Al revés Ah, eso Mucho Ya no más Qué acabado Tan guapo Y este Acabado También Uy Uy Ah No manches Qué guapo Qué bello Qué hermoso Y Por atrás También tiene un bonito arte Aso Qué guapo Y los Joy-Cons No se quedan atrás Están Chulos 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 Ah, vean Chulísimo Mira nomás Está bonito El diseño Y por atrás Y este también Muy bonito El El neón Y llegó El momento Para ponerlo En la La consola A ver Deme chance Ahí está Uno Y el otro Wazumecho Ah, también Tiene esto Que es como Su Uy No puedo Bueno Esa es su Su strap Que tiene Bueno Su strap Su base Que tiene Ahí está mi mamá Ahí estoy yo Y vamos a prenderla Creo que se puede prenderla Con la batería Que incluye Oh, la primera vez Que prendo Una Nintendo Switch nueva Está muy, muy, muy Está muy, muy, muy Y me tocó El neón Ojo Dile saludos a tu mamá Ah, mira Aquí ponemos español Somos de Somos de América Acepto los términos Oye La pantalla Está Tan linda Ok El internet Después lo pongo Soy de Soy de Tengo que buscar México 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 No está México Bueno Después yo checo eso Pero Dice mentira Eres de internet Más tarde Vamos a ponernos Que somos De los De Chihuahua Ah, mira Ciudad de México Aquí está Fecha Día Hoy es hoy Hoy es 13 Tenía que ser 13 Hoy 5 Del 2023 Ahora No No voy a poner Ahora todavía Conectar al Televisor Gracias Con el Televisor Más tarde Y listo Sabrios Ese sería El Unboxing Yo creo que Ese sería El Unboxing Así que Muchas gracias Por haber visto Este bonito Vivan los 13 Este bonito Unboxing Y ya saben Que los De los Sabrios Extingan Pero los Sabrios Nunca Con los Sabrios Que bonito Lo que hace El esfuerzo Adiós Los quiero Muchísimas Gracias Por estar Viendo Este Directo Bye 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 Bye